¡Hola! ¿Cómo están mis dos? Bueno, hoy día les voy a realizar un maquillaje asiático Un maquillaje kawaii Así que vamos a hacerlo así, platicándoles Ok, así que yo lo que voy a hacer ahorita Estoy ahorita, bueno, aplicándome una crema hidratante Ok Y luego, tengo unos lentes de contacto de la marca TTDI Estos lentes de contacto son medio raritos, pero son grandes Así que esto me va a ayudar a que los ojos se me vean más grandes todavía Y bueno, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra base Voy a estar ocupando esta La de Kate, es una marca japonesa Y la voy a estar aplicando en todo mi rostro Esta base como que la veo más oscura Y lo bueno es que es una base que es buena Es de farmacia, pero es muy buena esta base Ok Voy a estar aplicando mi polvo translúcido Voy a estar usando el de YC Collection Y vamos a estar sellando lo que es nuestro rostro Ok Esta brocha de acá, perdón, esta esponja me la compré en la tienda del dólar Y la verdad que es buena esta Ya tenía antes ya una brocha Una esponja, perdón, así Y vamos a sellar Para matificar Las cejas las voy a hacer al último y las cejas van a ser lo más naturales posible Porque estos looks más se enfocan en los ojos Y desaparecer también los labios Así que los labios también los vamos a desaparecer Y como esta base pues no me cubre tanto, tanto, tanto Voy a utilizar la de Dermacol Y lo vamos a aplicar Para desaparecer los labios Ok Esto hace muchísimo las... Las... Las asiáticas Bueno, aparte que tienen los labios bien delgaditos Vamos a tapar nuestros labios Yo tengo que taparlos porque la verdad son muy... Mis labios son muy grandes Le voy a quitar el exceso para que no se me vea media pastosa Ok Ahora vamos con el polvo translúcido nuevamente para sellar Para que no se mantenga húmedo Ok Así Ahora nos vamos con el contorno Vamos con la palquita de Lour Y vamos a hacer nuestro contorno Nuestro contorno va a ser todo alrededor Sin marcar el pómulo como normalmente hacemos nosotras Ok Va a ser así Alrededor Todo esta parte Para quitar lo que viene a ser nuestros cachetes Y la papadita también Quitamos esta parte Ok La parte de la frente no lo hago mucho Porque la peluca que voy a utilizar va a ser una de... Con flequillo Así que no se va a notar mucho Ahora nos vamos con el rubor El rubor las japonesas o las asiáticas Bueno en cambio yo las japonesas que he visto utilizan el rubor muy arriba Lo ponen aquí Pero vamos a intentarlo Ponerlo más arriba Ahí Y créanme que ellas usan bastante rubor Una cantidad bien notable A veces yo digo Uff parece que se le cayó el rubor en la cara Pero no chicas De verdad Ellas tienen otra moda Distinta De maquillarse Y se la aplican acá arriba Aquí Ahora vamos a agarrar Lo que viene a ser Un toquitito Un poquitito Nada más de iluminador Aunque ellas no lo usan mucho Pero lo voy a usar al último ya Entonces vamos a aplicar un poco de sombra Y vamos a agarrar la de Huda Beauty Y los ojos lo vamos a pintar muy distintos Ok Solamente vamos a maquillar esta parte Nada más de acá La parte de acá arriba De cuenta como que no existiera Solamente esta parte La verdad que estos maquillajes son Ellas siempre tratan de imitar a las anime A las muñequitas Y ellas se hacen de todo Para tener los ojos grandes En serio Y a veces ellas no tienen ese pliegue Que tanto desean tener Como nosotras pues tenemos ¿No? Ese pliegue Vamos a hacer un maquillaje Con la paleta de Huda Alguien por ahí me dijo Cuando tú dices Huda Me hace acordar a mi amiga No sé por qué lo dijiste Vamos a poner este poquitito En la parte de afuera Solamente en la parte de afuera Ahora vamos Agarrar ahora Una sombra doradita Esta que tenemos acá Y la vamos a pasar por aquí Pero ellas prácticamente El maquillaje que ellas se hacen No es perfecto Como a veces nosotros intentamos hacer Nosotros siempre intentamos Hacer el maquillaje perfecto O sea De los dos ojos Nosotros siempre nos fijamos En que queda igual En cambio ellas No son así No son así Ellas Con tal de tener el ojo grande No importa el zafarracho Que se dan en los ojos Créanme que yo he visto A muchas chicas Que se ponen ese plástico Aquí en el párpado Y los ojos Cuando cierran los ojos Se les ve feíto La verdad Pero esa es su manera de ellas Pues que puedo hacer No puedo hablar De más Pero si Es solo que no me agrada Que se maquillan así Como que la fisi dici Y cuando cierran los ojos No se les ve Como que También que digamos Ahora voy a agarrar La sombra más oscurita Y la voy a Aplicar un poquito Aquí afuera Estoy con el ventilador Prendido Así que No prendo el aire acondicionado Porque les había comentado Por lo que estoy mal Y como no estoy Con los oídos tapados Entonces No me escucho bien yo Así que no sé Si estoy hablando bien o no Bueno Ya casi tenemos Nuestros ojitos Y difuminamos Un poco esta zona Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar Este delineador Y hacer nuestro delineado Pero el delineador No tiene que ser Nada perfecto Ok Y el delineado La colita Tiene que ser como Como que Esos delineados Con la colita abajo Como los perritos Arrepentidos Con el rabito Hacia abajo ¿Vieron? La diferencia Entonces ahora En esta parte de acá Jalamos El palito O el triangulito Que nosotros normalmente Hacemos para arriba Bueno lo hacemos Para abajo Aunque aquí Me equivoqué Se corrió mucho Lo hacemos hacia abajo Ok Ahora igual Lo hacemos acá El delineado El delineado El delineado Hacia abajo Máscara Aquí y aquí arriba Acá abajo Acá abajo también Ellos tratan pues De imitar siempre A las A las Animes A las dolls Las muñecas Ahora en los labios Lo que nosotros Vamos a hacer Es agarrar Esos labiales Como tinta Y la vamos A poner Voy a sellar Y voy a aplicar Este que es Labial en polvo Que ustedes Recuerdan que Salió muy de moda Y Vamos a ponerlo Acá abajo A José Le encanta Pintarse con este Lo voy a Dijuminar Y vuelvo con Mi esponja Para iluminador De la paleta De la splash Y lo voy a Aplicar Aquí abajo Ellos utilizan Bastante iluminador Aquí abajo No sé para qué Ahí Dijo Que vengo Que acá Parezco Miam Miam Bueno Ahí está Y ya más o menos Tenemos nuestro Maquillaje Medio Anime Medio Asiático Que es Muy diferente Al que nosotros Hacemos Porque bueno Las cejas Casi no las Mejor dicho No las he pintado Porque Bueno Bueno Mis dolls Así es como Acaba este maquillaje Mis hijas Me han visto Y dicen que Estoy muy guapa Que dicen que Parezco una chica Nueva Pero bueno Ustedes saben Que a mi me encanta Este Bueno Hacer diferentes Maquillajes Y bueno La verdad Este me gustó Se ve muy juvenil Muy bonito Y bueno Lo acompañé con esta peluca Que la tengo Hace muchos años La verdad Que tengo esta peluca Hace bastante tiempo Ya Y bueno Viene con este flequillo Así de esta manera Y lo que me gustó Fue que Bueno No pinte mis cejas Como pudieron ver Los labios Bueno No están tan pintados Solamente utilice Un poquito de tinta Nada más para los labios Y bueno Eso fue lo que hice Incluso no tengo Pestañas postizas Eso es lo mejor De todo todavía Que no me puse Pestañas postizas Solamente lo único Que llevo Pues son los lentes De contacto Que es lo que Bueno Me ayuda Que tenga Los ojos Grandotes Y bueno Lo que si se ve bonito También es el rubor Vieron Que se ve bonito El rubor Y me gustó Este maquillaje Chicas No se ustedes Como lo verán Pero me pareció Muy juvenil Muy kawaii Y bueno Pues Espero que les guste Y bueno Mis dos Todos nos vemos Hasta el próximo video Gracias por verme Y no te olvides Le dame un dedito arriba Suscribir también al canal Díganme Que otro maquillaje Quieren que haga Que sea diferente No lo sé O de plática De reseñas O de no sé Lo que ustedes gusten Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau